buenos días niños en esta ocasión vamos a aprender una canción que se llama chúmbala cachúmbala esta canción nos va a servir para aprender a contar y aparte es una canción del día 2 de noviembre es el día de muertos el día de hoy lunes esta canción dice más o menos así chúmbala cachúmbala cachúmbala cuando el reloj marca la una las calaveras salen de su tumba chúmbala cachúmbala chúmbala cuando el reloj marca las dos las calaveras comen arroz chúmbala cachúmbala cachúmbala chúmbala cachúmbala cuando el reloj marca las tres las calaveras bailan al revés chúmbala cachúmbala cachúmbala chúmbala cachúmbala cuando el reloj marca las cuatro las calaveras van al teatro Chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 5, las calaveras pegan un brinco, chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 6, las calaveras juegan como 6, chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 6, las calaveras juegan como 6, chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 6, las calaveras juegan como 6, chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 6, las calaveras juegan como 6, chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 6, las calaveras 7, las calaveras comen un filete, chumba la cachumba la cachumba la, chumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 8, las calaveras comen un bizcocho, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 9, las calaveras muegan en la nieve, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, cuando el reloj marca las 9, las calaveras muegan en la nieve, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, chumba la cachumba la, chumba la, chumba la, chumba la, chumba la. Cuando el reloj marca las 10 Las calaveras pitan el bronce Chumba la cachumba la cachumba la Chumba la cachumba la cachumba la Cuando el reloj marca las doce Las calaveras se desconocen Chumba la cachumba la cachumba la Chumba la cachumba la cachumba la Cuando el reloj marca la una Las calaveras regresan a su tumba Chumba la cachumba la cachumba la Chumba la cachumba la cachumba la Ah, ¿les gustó la canción? Fíjense, la canción dice al principio, las calaveras cuando marca la una, dice que salen de su tumba, después cuando marca las dos, el reloj, las calaveras comen arroz, después cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés, o sea, estaban bailando así de frente y luego se voltearon de espalda y bailaron al revés, entonces cuando diga eso, tú vas a bailar de espaldas, ¿ok? Luego dice, cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras van al teatro a ver las obras, y luego cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco, entonces tú ahí vas a saltar, ¿ok? Después dice, cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Después, cuando dice que el reloj marca las siete, dice la canción, las calaveras comen un filete, o sea, un pedazo de carne grande así, un bistec, ese es un filete. Y luego, cuando dice que el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. Después, cuando dice que el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Después, cuando el reloj marca las diez, ¿sí? Las diez es así. Cuando el reloj marca las diez, dice, las calaveras se pisan los pies. Después, cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. El bronce es un metal, ¿sí? Entonces, es como pintar así, un pedazo de bronce. Y luego, cuando las calaveras, cuando el reloj suena a las doce, marca las doce, las calaveras se desconocen porque ya no saben quién es cuál, ¿sí? Porque ya se van a meter otra vez a la tumba. Y eso pasa cuando el reloj vuelve a marcar la una, entonces las calaveras regresan a su tumba, ¿sí? Y chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Espero que te las hayas aprendido. Practicala en tu casa, ¿sí? Cántala al principio, así como la canté yo. Y repásala y repásala hasta que te la aprendas, ¿sí? Y siempre va a ser a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho, a las nueve, a las diez, a las once otra vez, y a las doce. Y luego, otra vez a la una. ¿Ok? Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y dale like. Muchas gracias, amiguitos. Hasta la próxima.